Un par de cojullitos que son los ojos de mi morena, qué bonitos son para quererlo, qué bonitos son para tenerlo, qué bonitos son para besarlo, qué bonitos son para adorarlo. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Arrancamos el mes de julio con grandes eventos, déjenme les platico. Para comenzar, lo que sucedió el viernes 5 y sábado 6, en la tercera fase del segundo circuito Sierra Mágica Poblana 2019, que se llevó a cabo en las excelentes instalaciones de Rancho El 50 de la familia García Rodríguez. Para continuar, lo que sucedió el domingo 7, donde nos invitaron nuestros monarcas de la Ciudad de México, Rancho Santa Fe, del doctor César Velasco Rodas, en el lienzo charro El Mirador de Progreso Hidalgo. Y para cerrar con broche de oro, otra marca de nuestros monarcas capitalinos, en el circuito Excelencia Charra, que se llevó a cabo en la Asociación Nacional de Charros, el jueves 11 de julio. Así que como ven, es un gran programa y los invito a que se pongan cómodos y lo disfruten junto conmigo, porque gracias a todos ustedes, seguimos corroborando que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. Mirandillizate. Un par de conjullitos que son los ojos de mi morena. ¡Qué bonitos son para quererlos! ¡Qué bonitos son para tenerlos! ¡Qué bonitos son para besarlos! ¡Qué bonitos son para adorarlos! 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 Ese que bailó contigo dicen que te ama de veras, dicen que te ama de veras, ese que bailó contigo. Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras, ahora bailarás conmigo aunque quieras o no quieras. Adriles y mazariles, adriles de la cañada, la mujer es la que pierde, el hombre no pierde nada. Adriles y mazariles, adriles del carrizal, me pincaron las abejas pero me tomé el panal. ¡Ay, ay!